Hola, soy Gastón Plata. Hoy estoy haciendo seguimiento al capítulo Universidad Nacional de Vesbaris, que cuenta con 18 voluntarios, 32 amigos del alma, para confirmar que con el capítulo N sí alcanza. Pues esperemos que sí. Bueno, para este año se discutieron varias ideas para la generación de fondos en el capítulo. ¡Ja, ja, ja! Sí surgió una sola idea. ¡Y eso! Y la que más les llamó la atención fue Larry. Para determinar el producto que iban a entregar, el premio que iban a entregar, se les hizo un riguroso estudio de mercado desde el mes de octubre. ¿Y desde cuándo un estudio de mercado es preguntarle a las familias, ah? El estudio arrojó que el producto más llamativo variaba entre una canasta de dulces o de licores. Si hubiéramos ganado, hubiéramos escogido licores. ¿O miedo? Pues miedo. Bueno, desde las vacaciones de final de año se realizó toda la logística y la venta como tal empezó en de febrero. Cada voluntario tuvo a su cargo más o menos 25 boletas aproximadamente con dos números de tres cifras, lo que daba el doble de oportunidad de ganar. ¡Ese es el pañoño y gano importante! ¿De plata qué? ¿Cómo vamos a ir? Bueno, sin contar con el dinero del premio, se obtuvo una recaudación total de 850 mil pesos, que serán invertidos en la segunda versión del campamento de la amistad. ¡Ay! Pero ojalá me inviten a John Contero, porque si no, ¡bailan de comida! Y esto fue todo. Hoy mi cabezón está muy bien.